Os voy a relatar algo que me ha pasado hoy. Y si, va a ser conlocuendo porque no tengo bien la voz. En fin, yo estaba jugando con mi OC tan tranquila hasta que me apeteció entrar en Youtube. Viendo este vídeo, me vino una idea, una muy, muy, mala idea. Decidí imitarla con Oces, en Cinema 4D. Lo primero que tenía que conseguir, era hacer el escenario. Así que me puse manos a la obra. Os dejo mi progreso, espero que os guste. Oces, en Cinema 4D. Oces, en Cinema 4D. Oces, en Cinema 4D. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!